100% jalisciense es mi sangre Pero creado en el este de los ángeles Ese morro me metí en la grafiteada El dibujo bien que se me ha dado a flote Beaver Tech para el que quiera algunas rayas Me presento para todos Charlie Bosque El camino no está fácil, ya lo han dado Me tocó batallarle tan solo un rato Tuve que echarle chingazos a la vida Sabrán que aquí nada sale regalado Lo hice por el bienestar de la familia Lento el paso pero pa' adelante vamos Muchas huellas en mi cuerpo van marcadas Fue difícil andar en la travesía Pero pa' nada la floja en la batalla No pararé hasta quedarme aquí en la silla Y aquí andamos chingándole pa' la papa Pa' que no le falte nada a la familia Donde llego se hace notar mi presencia De los Doyers la cachucha va bien puesta No me olvido de mi raza mexicana Siempre mantengo en alto la bandera Si me enfiesto nunca falta la bucana Y la clase que jala pa' lo que sea Madre mía te agradezco por la vida Tus bendiciones me guían día a día Me enseñaste a respetar pa' que respeten Sabes que eres el pilar de la familia La humildad esa ya la traigo en la sangre Nos sacaste adelante tú solita Mis hijos son lo que más quiero en la vida Mis hermanos y ni se diga mi madre El bendice nos adelantó pa' arriba Pero sé que desde allá ha de cuidarme Me despido del resto de la familia Si señores yo soy quien hace tatuaje Me despido del resto de la familia 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 Me despido del resto de la familia